Pero yo no me voy a sentar aquí a seguirles el rollo Eso da hueva Si cierto Que es muy bonita la carta, que es muy bonita la baraja, perfecto Las ves que las tengo en la mano Acá están, mira Guardadas Cuando sabes Cuando ya tienes colmillo Esto ya no más sirve para el show Supera eso, Moni Vidente, Vieira Y toda esta bola de nada Me salió la carta Me salió Mis huevos Ay, todavía creen en esa mamada Dijo la vecina Gracias Nos escuchamos en la próxima transmisión del show de Jessica en vivo al mediodía Música Sin Gracias.